Una visita inspectiva a las obras del relleno sanitario La Laja en la comuna de Puerto Varas realizó el intendente regional Nofal Abud, los alcaldes de Puerto Varas Álvaro Berger y de Frutillar Ramón Espinosa además de Bernard Schenk, especialista en manejo de residuos sólidos del Banco Alemán del Desarrollo Se debe recordar que la construcción del relleno sanitario La Laja se inició el día 3 de diciembre del año 2013 siendo el plazo de finalización el segundo semestre de este año 2015 En terreno las autoridades comprobaron que las obras llevan un 50% de avance lo que asegura que se podrán cumplir los plazos originales establecidos con el consiguiente beneficio para las comunas de Puerto Varas, Calbuco, Cochamó, Freixia, Frutillar, Los Muervos, Yanquiwe, Maullín y Puerto Montt Muy importantes en el marco de la asociación de municipios que está detrás de esta obra y muy conformes de ver cómo avanza efectivamente el desarrollo y ahora la impermeabilización del primer alveolo que esperemos esté efectivamente en ejecución a fines de este año Esta es una solución de Estado, es una solución moderna, es una solución eficiente desde el punto de vista ambiental y también económico y estamos muy contentos como gobierno regional de ver que se va materializando a paso agigantado El alcalde de Puerto Varas, Álvaro Berguera, enfatizó que cada día se encuentra el más complacido por la gran solución que entregará a la provincia una vez que esté en funcionamiento como solución moderna, tecnológica, con un tratamiento a la basura pocas veces vista en Chile Esta es la solución más sustentable que puede tener desde el punto de vista medioambiental hoy día en la comuna de Puerto Varas y por cierto en la provincia de Yanquihue en donde claramente hemos puesto en una posición importante diciendo mira, tenemos en Puerto Varas hoy día 8 hectáreas de basural y de contaminación y lo que estamos viendo acá atrás es el 47% de un avance de un proyecto tremendamente tecnológico moderno y lo que viene claramente a desarrollar hoy día es un tratamiento a la basura diferente pocas veces visto en Chile y que claramente nos pone la vanguardia de ir trabajando nuevamente vuelvo a reiterar en términos sustentables, medioambientales y por cierto hoy día con la calidad correspondiente y con la certeza de que estamos avanzando en un proyecto que es tremendamente importante no solo para la comuna sino para la provincia El especialista en manejo de residuos sólidos del Banco Alemán del Desarrollo, Bernard Schwenk manifestó que hay que recalcar que el relleno sanitario implica un desarrollo sustentable en cuanto al manejo de los residuos sólidos domiciliarios y para lo cual la entidad que él representa se manifiesta conforme por el estado de avance que presenta esta obra Y bueno, estamos felices de, podemos ver bastante rápido también la operación y ese también es un modelo importante porque incluye todos los municipios de la provincia de Yanquibe y por eso estoy aquí para ver cómo son los avances y bueno, estamos felices también que el proyecto ha avanzado bastante y que se puede realizarlo en finales de este año, en la segunda mitad Finalmente el alcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger, señaló que esta mega obra permitirá que la comuna, la provincia, la región y el país se ponga a la vanguardia en términos sustentables y sanitarios invitando a mirar el relleno sanitario en la laja como una obra que trascenderá a las actuales administraciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video